Y se va, 6, 7, 1, 2, y espacio, 5, 6, 7, 8, 1, 2, y 3, lo alquilo, cuenta, 1, 2, y 3, por derecha, 1, 2, y 3, por izquierda, lo freno, la devuelvo por derecha, pendulo, 2, y 3, por derecha, 1, 2, y 3, la pasaste, la corona es de coronas, la pasaste, básico, 1, 2, y 3, 1, si bien, hago 1, 5, 6, 7, básico, 2, y 3, y se va, 1, 2, y 3, hago 5, 6, 7, hago 1, 2, preparo, lo alquilo, 1, 2, y 3, cuenta, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, y 3, 5, 6, 7, cóndulo, 2, y 3, 5, 6, 7, hago 1, 5, 6, 7, hago 1, 2, y 3, y 5, 6, stop, super.